La Municipalidad de Guaral realizó hoy dos reconocimientos importantes, uno de ellos el guaralino Ángel Díaz Roldán, compositor que ganó el concurso del himno a la región Lima, y el otro personaje reconocido, el músico Jesús Romero Bernuy, por su trayectoria musical, en donde se realizó una ceremonia en el Salón Tupac Amaro en presencia de autoridades y familiares. Creo que el día de hoy, bajo este sol radiante nuevamente, tenemos que hacer reconocimiento a dos personas, que si bien uno es guaralino y el otro es una persona visitante, que también es peruano, que viene de la tierra de Chimbote, y que más de 21 años ha estado por una oportunidad de trabajo, desempeñándose en Japón, en su vida artística, porque tal vez en su momento, el gobierno que venía en esos momentos no tenía la capacidad económica para poder financiar a muchos músicos que por motivos económicos tienen que buscar su desarrollo en la parte exterior del país. En caso de Ángel Díaz, un personaje muy reconocido por todos ustedes, porque ha sido una figura viviente de la Unión Guaral, en sus momentos libres. Ahora no parece, tal vez, porque dicen, no, es un personaje, no, un papachón ahí pequeñito, no. En su momento era un pillo en la cancha de fútbol. En primera instancia se leyó la resolución de reconocimiento a Ángel Díaz para luego colocarle la medalla con la distinción de hijo ilustre de Guaral. Artículo único, otorgar a don Luis Ángel Díaz Roldán la distinción municipal, medalla cívica de Guaral, en el grado de hijo ilustre, por su trayectoria y contribución cultural en nuestra provincia como autor de la letra y música del himno a la región Lima. Regístrese, comuníquese, publiquese y cúmplase. Un aplauso para nuestro amigo Ángel Díaz. Luego agradeció a los presentes autoridades por el reconocimiento y a sus padres y familiares que lo acompañaban, señalando que pese a que fueron pocas las personas que lo apoyaron, pudo salir adelante. Posteriormente se entonó el himno ganador de la región Lima, compuesto por el Guaralino. Seguidamente se procedió a leer la resolución de reconocimiento a reconocido músico Jesús Romero Bernuy, para luego colocarle también la medalla con la distinción de visitante ilustre. Luego agradeció la distinción que le hicieron comprometiéndose a seguir mejorando. Finalmente el músico chimbotano deleitó al público presente en el Salón Tupac Amaru con un poco de su música. ¡Suscríbete al canal!